Con la sombra de Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno A que tú lo tienes, yo lo tengo a que tú le alabas Yo le alabo a que tú le danzas, yo le danzo a que tú le cantas Yo le canto, fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Ese sí que da poder, ese sí que da poder Ay que yo me siento en mente que usted de la cabeza a los pies Ay que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén Gloria a Dios, tú eres sin miedo, oye Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios Amén, 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 amén Quien vive, Cristo, en su nombre, gloria, 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 gloria La victoria Un fuerte aplauso al Señor Que bonito iniciar siempre con ese ánimo hermano En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Amén Invocando al Espíritu Santo Tú estás en este lugar sagrado No en cualquier lugar, este lugar no es el sacerdote, es la casa del Señor En la casa de nuestro Padre Celestial Donde venimos a hablar con Él, desahogarnos Cuántas cosas habrá en tu corazón Que no te dejan ser feliz Abra el corazón, entrar en un templo y hace una bendición Bendito seas Dale gracias a Él Dale gracias por cada momento de nuestra vida Bendito seas Cuántas personas estarán batallando hermano Gracias Señor Cuántas personas estarán en un hospital Necesita una palabra de aliento hermano Bendito seas Tú y yo que tenemos la oportunidad de estar aquí dentro de la casa del Señor Gracias Señor No sé si estás ahí Bendito seas Alabanza Triste, no sé si es porque Alabanza Bendito seas Tienes alguna necesidad Mira ese crucifijo que está detrás de la espalda del sacerdote Bendito seas Tú ves que los crucifijos siempre tienen la mano abierta Dicen que Esperándote a ti Tú nunca ves una cruz con los brazos cruzados Dicen que Jesús dice yo estoy aquí Mira ese crucifijo tan grande Que se ve tan bonito allá atrás Gracias Señor Ese hombre alto Bendito seas Que murió por ti y por mí Mira lo dice que los santos miraban el crucifijo San Francisco de Asís Abrazaba el crucifijo ese gran santo Italiano Bendito Dios Alabanza Mira esa cruz grande Y dile Señor sé que esos brazos están abiertos por mí Sé que esos brazos me abrazan Bendito seas 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 Dile sí Señor Cuántas cosas hay en mi vida Que necesita ser purificada Dile ven Dile ayúdame Que quiero salir de eso Dile Solo no puedo Díselo Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Dile purificame Lávame Renuévame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Con tu poder Vamos a ver los labios y dile Purificame Lávame Lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Dile sí Señor Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Dile Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Dile Gracias Cuántas personas están cumpliendo años en este día Dile gracias Señor Por el don de la vida Por el don de la vida Dile Gracias Por tantas bendiciones en medio de tantos problemas Dile Bendito seas Bendito eres Por tu misericordia con nosotros Señor Dile un fuerte aplauso al Rey de Reyes Al Señor Al Señor De señores Vamos a orar por el don de la vida De María Nela Argumedo Rivera Hoy en sus 15 años También vamos a orar Por Marley Pupo Mesa Hoy en su cumpleaños también También Oremos Por María Host Oremos por tu vida También Por tu familia Benítez Barrera También Oremos Por María Cristina Busto Botero Toda su familia También Oremos también Por las almas Oremos Por el alma De Remberto Rodelo Oremos También Por el alma De Hugo Rodelo La familia Acosta Rodelo Oremos También Por el mes De la señora Soyla Caldera De Elmis También Por toda su familia Sus hijos También Oremos Por Sofía Beatriz Gómez También Su dos años De fallecida La familia Paternina Gómez También Oremos Por Luis Fernando Hernández Seguen De Fallecido También Por Sofía Su Alma Por Pablo Silgado También Pidamos El Señor Por todas Las personas Recibidas De cada Familia Que piden Oración También Oremos Por la familia Ramírez Fuerte La familia Blanco Álvarez También Oro Por la salud De Alex Mercado Prado Por cada Uno de nosotros Por todas Estas personas Que colaboran Con la parroquia Que todos los primeros Jueves De cada mes Nosotros Oramos Y en mis oraciones Personales También Dios Todopoderoso Y Eterno Que con abundancia De tu amor Desborda Los méritos Y los deseos De los que te suplican De corazón Porque tú solamente Escucha los corazones Limpios Por Jesucristo Tu Hijo Que vi reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Tenga la bondad De sentarse Para escuchar La palabra Del Señor Lectura De la carta Del apóstol San Pablo A los gálatas Insensatos Gálatas ¿Quién Os ha embrujado? Y pensar Que ante vuestros ojos Presentamos La figura De Jesucristo En la cruz Contestadme A una sola Pregunta ¿Recibisteis El Espíritu Por observar La ley O por haber Respondido A la fe? ¿Tan estúpidos Sois? ¿Empezasteis Por el Espíritu Para terminar Con la carne? Tantas Magníficas Experiencias En vano Si es que Han sido En vano Vamos a ver Cuando Dios Os concede El Espíritu Y obra Prodigios Entre vosotros ¿Por qué Lo hace? ¿Porque Observáis La ley O por que Respondéis A la fe? Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado A su pueblo Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado A su pueblo Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa Alianza Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado A su pueblo Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que Libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado A su pueblo Aleluya El Señor Aleluya Aleluya El Señor Aleluya Oh Señor Que los pueblos Me celebren Que los pueblos Se clamen Todos juntos Aleluya El Señor Aleluya Aleluya El Señor Aleluya El Señor Este con ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús A los doce discípulos Si alguno de vosotros Tiene un amigo Y viene durante A la medianoche Para decirle Amigo Préstame Tres panes Pues uno de mis amigos Ha venido de viaje Y no tengo nada Que ofrecerle Desde dentro El otro Le responde No me moleste La puerta Está cerrada Mis niños Y mi esposa Y yo Estamos acostados No puedo levantarme Para dártelo Tú eres mal educado A esta hora Viene a tocar la puerta Pero el amigo Insistió Tocándole la puerta Hasta que lo hizo Levantar Por eso Dios Dice Pedid Y se os dará Buscad Y hallar Llamad Y se la abrirá Porque todo El que pide Recibe Quien busca Haya Y el que llama Se le abre Que padre Entre vosotros Cuando el hijo Le pide un pan Le va a dar Una piedra O si el hijo Le pide un pescado Le va a dar Una serpiente Si así Y si le pide Un huevo Le va a dar Un escorpión No Todo padre Bueno Quiere bien Para sus hijos Si vosotros Pues que soy malo Sabéis dar Cosas buenas A vuestros hijos Cuanto más Nuestro padre Celestial Le dará El Espíritu Santo A quien se lo pide Que bonito ¿Verdad? Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Un fuerte aplauso A la palabra Del Señor Querida familia Estamos en este Segundo jueves De este mes Hoy Ocho De octubre Y como estamos Avanzando ¿Verdad? Y nada Que este virus Se quiere ir El virus Está así ¿Verdad? Como lo recibo De la luz Un día viene caro Un día viene ¿Qué? Barato Económico Como lo recibo De nuestro servicio En hogar ¿Tú te das cuenta Que recibo Nunca tiene un precio Fijo O en eso Es así Es variable Así es el coronavirus ¿No? En estos momentos Sí Y por eso Qué bonito Que tengamos paciencia Porque no sabemos Hasta dónde vamos A llegar Con este virus Pero qué bonito Es la fortaleza En las cosas Del Señor La oración La oración Ha sido muy fundamental En esta crisis Que estamos ¿Qué? Viviendo Viviendo La oración Aquí Sin esto Creo que muchos Estuviéramos Con Muchos problemas Psicológicos Y con toda esa Hay gente Que vive Estresada Y por eso Hoy la palabra De Dios Es bonita La palabra De Dios Como resalta La oración Él dice Que la palabra De hoy Habla de la oración Y es facilito Entenderla Porque tú Te das cuenta Cómo Jesús Jesús era un hombre Muy sabio Él todo lo utilizaba Para poner Un ejemplo ¿Verdad? Utilizó El árbol ¿Para qué? Para poner ¿Qué? Un ejemplo Utilizó El agua ¿Para qué? Para un ejemplo Utilizó Las palomas Para qué Utilizó Hasta la serpiente La utilizó Para poner ¿Qué? Ejemplo Y él dice Nosotros Tenemos que ser Manso Como paloma Pero astuto Como qué Porque la serpiente Como muerte Ella Porque ella No pica Pica la gallina Hoy utilizó La historia Esta es bonita Mira que ahora Te voy a explicar Dice que había Un amigo Que estaba acostado Con sus hijos Y su Mujer Y dice Y dice Que a medianoche Vamos a poner Que llegó En la madrugada A la una A las dos A tocarle la puerta ¿A quién? Al amigo El amigo A uno que está dormido A veces le da rabia Que le estén ¿Qué? Que le toquen Él le contesta Del cuarto No me moleste No me moleste Porque yo Y mi esposa Y mis hijos Estamos que Dormidos Pero que hizo El amigo Que estaba tocando La puerta Se quedó quieto Insistió Y que dice La palabra Que el amigo Que Lo hizo Que Lo hizo Que Levantar Pero porque El amigo Hizo levantar A su otro amigo Que estaba acostado Porque sería Porque una palabrita Por la insistencia De él Para atender Entonces ¿Cómo debe ser Nuestra oración? Constante Insistente Permanente Es que las predicaciones Son fácil ¿Verdad? Mira ¿Qué le utiliza El ejemplo De esta familia Para hablar De que la oración Tiene que ser ¿Qué? Permanente Constante Yo a veces La comparo Con un dicho Que es lógico Como la gota ¿De qué? De agua ¿Por qué una gota Del agua La gota del agua Pesa? No ¿Por qué hace un hueco En una roca Por la persistencia La perseverancia Hoy es un día Para nosotros Reflexionar Nosotros en la vida No hace falta Insistencia ¿Si me hago entender? Si Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Espíritu de amor En el fondo de mi ser En el fondo de mi ser Y llena de tu paz Mi corazón Mi espíritu Y de la ansiedad Y de la ansiedad Lléname de ti Oh Señor Lléname de ti De tu gracia Y tu perdón Lléname de ti Lléname de ti Con tu Espíritu Con tu Espíritu Con tu Espíritu De amor En mi Ahora hermanos Para que esta Santa Eucaristía Mía Y de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su Santa Iglesia Te presentamos A esta Santa Su ofrenda Cuando hay tu palabra Nos invita a tener Insistencia Perseverancia Confianza En ti En medio De nuestros problemas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Darte gracia En todo momento Y en todo lugar Porque tú eres un Dios Grande y maravilloso Y los que confiamos en ti No quedamos defraudados Por eso con todos Los ángeles Y todos los santos Que eran gente Entregada a ti Cantamos con alegría Diciendo Todo con las palmas Hermano Desde nuestros hogares Vamos Que se vaya Todo problema Que se vaya Toda tristeza Hermano Que este mundo Está lleno De muchos problemas En el principio El Espíritu de Dios No te aparques la vida Que la vida es corta Se movían sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios La madura arruga la cara Se movía sobre las aguas Arriba la mano Arriba, 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 arriba Ahora se están moviendo Dentro de mi corazón La gente marcada se pone vieja Ahora se están moviendo Por eso el Padre Andrés Tiene la cara Sin arruga Tu santo tú eres Santo, santo tú eres Porque estás sentado En medio de querer Oye, por eso yo no tengo Arruga en la cara Tu santo tú eres Santo, santo tú eres Porque estás sentado En medio de querer Aprovecha cada momento Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Oye, la vida así es bonita Yo no me quiero morir Dios mío Mi santo reina él Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya A ti santo de querer ¡Vive santo! Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Porque estás sentado En medio de querer Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Porque estás sentado En medio de querer Ahora en este momento Acuérdate de esa historia Bíblica de ese hombre Llego a medianoche A tocar la puerta Ese eres tú ¿Qué problema habrá en tu vida En tu familia? Insiste en el Señor En esta noche Y Dios te va a abrir el camino ¿Cuánto lo creen de ustedes? Amén Santo tú eres Santo eres en verdad Porque este es mi cuerpo Porque este es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Y el Señor mío Señor mío y Dios mío Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Pídele confirmar En esta noche Te vas a acordar Que Dios te va a mostrar Bendito y alabado sea Señor Jesús Gracias La oración tiene que ser así De perseverancia De fe No te desanime Yo le di gracias al Señor Por esta joven Marinela Dios te bendiga No te aleje nunca Del Señor Lo más bonito Tener fe A veces la plata No sirve Para solucionar problemas Hay gente Que tiene plata Y son infelices Hermano La felicidad Está en Dios Alabanza Alabanza Bendito sea Señor Te alabamos Y te bendecimos Te di gracia Por la vida de María Benítez Barrera Bendito sea Por sus padres También El Señor Su querida madre La señora Falludy Te alabamos Te bendecimos Te di gracia Por Marlin Pupo Mesa Gracias Señor Por tu vida espiritual Que Dios bendiga Tu vida Tus padres Silvio A la señora De Yanira Te alabamos Te bendecimos Santo eres Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Alabanza Alabanza La vida es un regalo Del Señor Bendito sea Señor Por qué tanta violencia En este mundo Bendito Dios Bendito sea Señor Tomó el cáliz y les decía Tomad y bebé todos de él Porque esta es mi sangre Sangre que derramé en la crudida Señor mío y Dios mío Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos y te damos gracias Señor Gracias Padre por tu sangre preciosa Señor Gracias por tu vida Señor Bendito seas Dile nadie como tú Bendito Dios Dile tú eres lo más grande en mi vida Grande es tu Contigo tengo todo Bendito sea dile Tu amor por mí Es grande Señor Dile entra en mi corazón Tu amor por mí Entra en mi vida Incomparable Nadie como tú Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Nadie Es tu amor por mí Hermano nunca deja de tener fe La fe es lo más importante hermano Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Acuérdense de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco en Roma Nuestro obispo Ramón Alberto Rolón Huesa en Montería Te pido por el alma de la señora Soyla Caldera de Etnis En su primer mes de fallecida De sus hijos De los familiares También pido por la señora Sofía Beatriz Gómez Epiayú Dos años de fallecida La familia Patrina Gómez También pido por el alma de la señora María Acosta Hernández Remberto Rodelo Hugo Rodelo Luis Fernando Y todas las almas del purgatorio Sofía Pablo Silgado También También oro en acción de gracia por todas las bendiciones Por todo lo que están cumpliendo año en el día de hoy Marni Pupo María de la O Benítez Barrera También pido Señor Por la vida de María Cristina Oro también Por nuestros familiares Bendito Dios Por la vida de esta joven Que le toca un mundo difícil Que siempre nunca pierda tu dignidad Que es lo más bonito de una persona Bendiga a tus papás A tu madre que te acompañe en esta Eucaristía Marianela Argumedo Rivera Hoy en tus quince años Pido también por la señora Fabiola Rebollo Por su título Obtenido Mi bendición para usted Señora Fabiola y toda su familia También pido por la señora Isabel Fuerte Argumedo La familia Blanco Álvarez Pido también por la salud de Astrid Mestra La familia Vuelva Mestra También pido Señor Por la familia Ramírez Aristizaban Por cada uno de nosotros Pido por todas las personas Que colaboran con esta casa El Señor Que el Señor Les devuelva el ciento por uno En salud Que es lo más grande Amén Y así como María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuando vivieron en tu amistad A través de los tiempos Mereza A través de Dios Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Digamos todo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu voluntad Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Señor Jesucristo Que dijiste a tus discípulos La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia católica Y conforma tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos De los siglos Amén Buena persona que está a tu lado Con prudencia Dile el saludo De la paz Dale la mano A tu hermano Dale la mano Dale una bienvenida Dale una fiel sonrisa Dale la mano A tu hermano Dale la mano Dame el amado, querido hermano, dame el amado y hermano serás Dame el amado, querido hermano, dame el amado y hermano serás Conceden la paz a los hombres, conceden la paz a los hombres El cordero de Dios que tenga, lucha, aleluya, aleluya La manito arriba, vamos, arriba la manito, vamos Lucha, aleluya, aleluya Oye que bonitos son los cantos del Señor Aleluya, aleluya, aleluya El cordero de Dios viene ya Este es el cordero de Dios que quita la maldad que hay en este mundo Y yo soy los invitados a la Santa Eucaristía Dile Señor Señor, no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Dile en silencio, dile Señor, yo quiero que tú entres en mi vida Que tú me ayudes siempre a ser perseverante Porque con nada yo me doblego, dile Con nada pierdo la fe, dile Hoy tú me estás hablando a través de ese mensaje que explicó el sacerdote Bendito sea, dile Gracias Jesús Bendito sea, Dios El cuerpo y la sangre de Él nos guarden para la vida eterna Amén Ya no eres mal y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Es el momento que te dispongo Ahí desde tu hogar Dile Señor Yo quiero que tú hoy te pases por mi hogar Sé que tú lo puedes hacer a través de este medio virtual Dile Mientras que el hermano Mende va orando A través de esa palabra de hoy tan bonita Dios quiere enseñarte a confiar en Él En medio de esa necesidad que estás viviendo hermano Órale con fe Mientras que Jesús Está pasando por tu hogar Por tu familia Bendito eres Señor Te alabamos y te bendecimos una vez más Padre Celestial Por tu presencia misericordia En todos los hogares Señor Jesús De nuestro municipio De nuestra comunidad Hoy te damos gracias Jesús Por tu presencia Viva y real En estos momentos Jesús en el templo Hoy te alabamos Hoy te bendecimos Señor Jesucristo Por tu sobre Y por tu maravilla Señor Que en estos momentos En estos momentos Padre Te pedimos Señor Que seas tú mismo Que te pases por el templo Bendiciendo a todos los hermanos presentes Liberando Sanando Ungiendo Mi Señor Invocando tu Espíritu Santo En estos momentos Para que sea Él Que venga Y fluya Y nos fortalezca Y nos libere de todo mal Ven Espíritu Santo Bendito de Dios Ven Ven Espíritu Consolador Paráclito Ven Libertador Ven a liberar De las aflicciones De angustia Tribulaciones Señor de señores Ven Espíritu Santo De Dios A sanar Y a liberar Oh Jesús Bendito Derrama tu Santo Espíritu Señor Sobre aquellos hermanos Que están deprimidos En estos momentos Señor Que se sientan vacíos Interiormente Jesús Hoy te lo pido Te lo aclamamos Señor Misericordia Y piedad Oramos por esta hermana Por esta joven Que el Señor Le dé la sabiduría La inteligencia La prudencia Hoy le quedamos Bendecida En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Bendito de Dios Hoy te alabamos Señor Hoy te alabamos Por nuestras vidas Que en estos momentos Seas tu Jesús Sea el Espíritu Santo De Dios Sea el Espíritu Consolador Paráclito Que llegue a nuestro ser A nuestra vida interior Al alma Que nuestro subconsciente Se ha desatado Liberado de aflicciones Y de opresiones Demoníacas Ven Espíritu Santo Ven Consolador Paráclito Bendito y alabado Sea el Señor Hoy te alabamos Hermano Alábalo Hermana Alábalo Alaba al Señor De señores Alaba al Rey De Reyes Alaba a Jesucristo Que está vivo Dios bendiga Tu casa Tu hogar Y tu familia A todos los hermanos Que en estos momentos Están sintonizando Que reciban Una porción especial De bendición En salud En sanidad En fortaleza espiritual Bendito sea el Rey De Reyes Bendito sea el Señor De señores Gracias Señor Gracias Jesús Porque te pasé Por el templo Gracias Padre Celestial Gracias Todopoderoso Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Bendito sea el Rey De Reyes Gracias Señor Invade este lugar Con tu unción Inunda los hogares Que están sintonizando Este programa Señor A través de este medio Jesús Bendito y alabado Sea para siempre Alabanzas 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 Te necesitamos Espíritu Santo Te leemos más de ti Levanta los brazos Cántale Cántale el Espíritu Te necesitamos Espíritu Santo Te leemos más de ti Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Te leemos más de ti Con tu santa unción Sopla Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Nuestras vidas Dile ve yo te necesito Con este lugar Ese lugar Es mi vida Ese lugar es mi vida Es mi familia Con esta unción Que mató Con tu Esa vida Dile Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te necesito Yo te necesito Te necesitamos Espíritu Santo Queremos más de ti Espíritu Santo Con confianza Con confianza Con perseverancia Espíritu Santo Queremos más de ti Ven Espíritu Santo Fortalecenos Bendito Alabado y adorado Esa Jesús En el Santísimo Sacramento De la Alta Sea para siempre Bendito y alabado Yo en este momento Te invito Abre tus manos Ahí donde estás Lo bueno es Orar de corazón Y sé que tú eres Creyente hermano Yo sé que tú Le pides a Dios Alabamos Te alabamos Dile papito Dios aquí estoy Para alabarte Para bendecirte Para adorarte A ti enclamo Bendito y alabamos Bendiciones Mi salud Para mi vida Para mi familia Derrama bendiciones En esta noche Esta es una noche De bendición Porque tú eres Un Dios Que lo puedes Todo Señor Bendito sea Hermano Confía más en Dios Ponto a tus Preocupaciones En las manos De Dios Levanta tu mirada Míralo en esa hostia Consagrada Mira esas luces Ahí está Él En medio De esos reflectores Gloria a ti Señor Tu santo nombre Grande Quiero alabarte Hoy y siempre Date gracia Dile Porque me llenas De fuerza En medio De mis problemas En medio De mis dificultades Para salir adelante No te des por vencido Hermano Los que confiamos en Dios Siempre salimos triunfadores Cuanto lo creen de ustedes Levanta tus manos Aunque no tenga fuerza Aunque tenga miles problemas No te dejes Que nada doblee Tu vida Hermano El hombre de fe Nunca Tiene miedo El hombre de fe Nunca doblee Hermano No piense Que la fe Para cobardes La fe Para hombres Para varón Oye Querida mujer La fe Para guerrera Por eso Tenga fe Que tú vas a ser sanada Ni importa lo que el médico dijo hermano En el nombre del Señor de señores Bendito eres Jesús Levanto mis manos Levanta esa mano sin pena Que no le dé pena nunca Aunque no tenga fuerza Esas manos trabajadoras Esas manos que Dios te ha regalado Levanto mis manos Dile aunque tenga miles problemas Aunque tenga miles problemas Porque cuando yo levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción de tu espíritu Una unción Que me hace Tira el fuego de tu santo espíritu El fuego Cuando levanto mis manos Mis tareas se van Las fuerzas tú me darás Las fuerzas tú me darás Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos No te detengas Píjale el espíritu santo en este momento Que venga En tu ayuda No te calles Venga a fortalecer Dive el espíritu santo Sobre mi vida Dile Te necesito Dile Ahora más que nunca Dive el espíritu santo Sana mi ser Sana mi ser Bendito eres Señor Que están abiertas Por una tristeza Dive el espíritu santo Levántame De cualquier situación Que me tiene confundido Desanimado Postrado Yo soy más convencedor Quiero alabarte Dile en esta noche Como hice ese canto Te lo repito de nuevo Dile Levanto mis manos Nunca se te olvide hermano Que la fe mueve montaña Bendito sea Dios Y crea a Dios hermano Tenga fe en el En la vida todo se acaba Se acaba la fama Se acaban los títulos Hermano sea feliz La vida es corta hermanito Y en el cementerio Todos somos iguales hermano Levanto mis manos Dile yo levanto mis manos Dile Aunque no tenga fuerza Dile a mi no me da pena Levanta las manos al Señor El único Que le levanto las manos Dile si Señor bendito Dios Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Porque cuando yo levanto y mario Siento que me sostienes Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unión Una unión Que me hace Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Dile el fuego de tu santo espíritu El fuego de tu santo espíritu Cuando levanto mis manos Mi santo espíritu Mi santo se va No la fuerza tu me darás No la fuerza tu me darás Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo en este momento te invito Antes que reciba la bendición Dale gracias a él Sé que Dios Hoy está sanando Muchas familias Gracias Señor Dios está levantando Muchos ánimos Que estaban Postrados Desanimados Como si el mundo Se hubiese acabado Gracias Señor Mira Dios Tiene grandes cosas Para ti No importa Que quedate sin trabajo Gracias Padre No importa Si el médico Dijo que estabas enferma No se te olvide Que la última palabra La tiene Dios El hombre no tiene poder Dios te abre una puerta Si se encierra una Se abren dos Dale gracias Que nunca te ha acostado Sin comer hermano Bendito y alabado Hoy le di gracia Por esta familia Etnica Bendito Bendicelo Señor 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 Señor Bendicelo Señor Señor bendice a la vida de esta persona que están cumpliendo años bendito seas alabado seas para siempre gracias alabamos 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 gracias 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 a Dios quiero alabarte quiero bendecirte te adoramos y te bendecimos bendito sea tu nombre dice que está sobre todo alabado sea la victoria sea para ti en esta noche que está sobre todo mal tu palabra alabanza la gloria y el honor alabado sea para ti glorificado sea en el santísimo sacramento del altar santo santo eres mi señor ensalzado sea tu nombre gracias por tantas bendiciones que has derramado en mi vida y adoramos y te bendecimos y te damos gracias democracia al señor por cada momento nuestra familia nosotros somos ave de paso hoy estamos aquí no sabemos si mañana nos levantamos hermanos bendito sea el único que nunca que guarde las cosas malas nunca permita es el pecado alabado siempre actúe bien hermano bendito sea bendito sea el rey de reyes alabanza 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 y sé que tú y yo alabanza queremos siempre hacer el bien bendito sea y recibe esa bendición con fe con amor míralo a él por eso le ponemos esas luces para que tú te concentres mirándolo a él él está ahí en medio de esos foquitos diciéndote hijo o hija aquí estoy mírame yo soy tu padre y yo sé que tú tienes fe hermano yo sé que tú le crees al señor bendito eres no lo dudo hay momento que tú le pides cuando estás en tu casa en la soledad bendito eres bendito sea gracias gracias y recibe esa bendición levanta tus manos a ti yo te rindo todo lo que soy si tú eres siempre el rey de mi vida esta bendición y a todos los hogares en su municipio a ti yo te rindo todo lo que soy quiero alabarte sin parar todos los días a los pueblos caserinos bendito señor nuestra comunidad alabanza alabanza quiero ser tu voluntad señor yo te quiero agradar yo quiero darte siempre en primer lugar quiero darte siempre en primer lugar si tú eres el rey de mi vida el número uno en mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tú eres si tú eres el rey de mi vida el número uno en mi corazón vamos a orar por estas almas dios te salve dios te salve maría llena de gracia lesiones contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el alma de la señora soy la caldera de ignis de la señora sofía beatriz de maría acosta reberto rodelo y hugo luis fernando sofía y pablo silgado y todas las almas del purgatorio por la misericordia que se descanse en paz amén démosle gracias al señor que saben que tenemos que cuidarnos tenemos que evitar que ese virus siga aumentando más por eso como sacerdote también los invito al pueblo muchos piensan que ya ese virus se fue de Colombia y del mundo Medellín ya comenzaron a preocuparse y viene la segunda parte que no hay camilla para tanta gente yo creo que luce la canción de la canción de esta morena como era que tiene una canción que decía que no hay tanta cama para tanta gente esta Celia Cruz verdad no hay cama para tanta gente decía en una canción por eso mi consejo como sacerdote que nos cuidemos y que cuidemos a nuestros seres queridos que la Santísima Virgen de Lourdes nos acompañe siempre y que nos libre de ese virus maligno amén sagrado corazón de Jesús en vos confío sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sea la salvación del alma mía una feliz noche para cada uno de ustedes gracias Padre igual gracias Padre gracias Padre